De manera permanente en 28 puntos o escuelas extendidas, el Instituto Municipal Aguascal Intense para la Cultura atiende a niños de comunidades marginadas, escasos recursos o con índices de violencia, donde se les imparte una variada serie de cursos y actividades. Se les dan clases de teatro, de danza, de literatura, de música, de artes plásticas y de juegos tradicionales. Todos los días los niños tienen una opción para ir por la tarde a disfrutar un ratito de unas clases perfectamente planeadas. El director del Instituto Alejandro Zúñiga refirió que los maestros que atienden a los niños están capacitados en pedagogía y didáctica, pero que además pueden hacer detecciones de actitudes de riesgo en los menores. Desde que iniciaron labores, asegura, han detectado al menos una docena de casos donde los menores sufrían de violencia sexual en casa, mientras de casos menos graves, que también requieren de atención, han sido centenares. Un maestro, mientras le da a un niño una clase de música, de dibujo, puede detectar ciertas actitudes de riesgo en el niño, de depresión, de violencia contenida, de algún malestar que el niño tenga. Gracias a esto hemos detectado cosas muy desagradables, pero que hemos podido afortunadamente canalizar a los niños, intervenir a tiempo, hablar con sus papás, hablar con sus maestras de la escuela. Por día atienden a cerca de 500 niños, mientras que en el periodo vacacional pueden ser de 700 a 800. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.